¿La película de Dragon Ball Z con Ryan Reynolds y Jason Statham es real? Se ha asegurado que dentro de muy poco se va a estrenar una película de Dragon Ball Z donde Ryan Reynolds será Goku, Jackie Chan, el Maestro Roshi y que incluso Timothy Chalamet, el que actualmente se ha vuelto muy famoso gracias a sus participaciones en películas bastante taquilleras como Don o Wonka, sería Gohan. Incluso ya se han viralizado imágenes donde se van los actores disfrazados. Obviamente esto ha generado bastante polémica por dos razones. La primera, por el fracaso tan brutal de la película live action de hace unos años de Dragon Ball Evolution pero también porque acaba de fallecer el creador de Dragon Ball, Akira Toriyama. Recordemos que la película de Dragon Ball Evolution, que ya tiene casi 15 años, fue realmente vapuleada, atacada y según fanáticos fue de las peores películas en la historia. Pero el tiempo ha cambiado y han llegado ya live action que según algunos fanáticos están mejor. Como por ejemplo, lo que ha hecho Netflix con Avatar, la leyenda de Aang o One Piece. Es por esa razón que dicen que lo que se viene es Dragon Ball Z. Y te repito, aseguran que Jackie Chan es el Maestro Roshi, Ryan Reynolds Goku, Luke Evans Beguete, Emilia Clarke, la famosa reina de Juego de Tronos, sería Bulma y Driselva Piccolo. Gemma Chan como Chichi, Jason Momoa como Broly, Timothy Chalamet como Gohan y Martin Kevle como Krill. La gente está fascinada, pero hay que ser claros, todo esto fue hecho por inteligencia artificial. Sí, es así que yo estoy seguro que tú no te creíste la mentira y tal vez en un futuro hagan un live action de Dragon Ball. Pero es muy difícil que esto pase pronto. Aunque bueno, hay que dejarlo muy en claro, si los fans presionan, tal vez se haga. Eso sí, muchos han comentado que existe un fanart de Dragon Ball Z que realmente es muy bueno. Este es La Caída de los Hombres, que para muchos, sin tanto presupuesto, se lleva de calle y le gana muchísimo a Dragon Ball Evolution. Ahora dime, ¿te gustaría una película de Dragon Ball con los actores que mostró la inteligencia artificial? ¿O crees que mejor Dragon Ball no hay que hacerle nada? Además recordemos que en países asiáticos hicieron películas live action de Dragon Ball. Algunos les gusta, algunos no. Pero bueno, dime, ¿tú qué piensas?